Laurita Artiega y Fabián presentan Pelucas y Postizos, la nueva industria de la moda, el programa que ayuda a cambiar tu look de forma inmediata, aquí por la señal de RTU y nuestro canal de YouTube, Pelucas y Postizos. En Pelucas y Postizos, plasmamos un sueño, son cuatro pisos donde encontrarás disfraces, juguetes, artículos para fiestas, además en nuestro local brindamos todos los servicios de peluquería, cortes con estilo, muños, postizos, clips, tinturado, cristales alemanes, blindaje capilar, repolarización, pestañas postizas, tatuado de labios, cejas, manicure, pedicure, extensiones de uñas, tratamientos de belleza, estamos ubicados en Guayaquil, Ecuador, Ciudadela Simón Bolívar, Avenida de las Américas, diagonal al radar del aeropuerto, a pocos pasos de nuestro antiguo edificio, teléfonos 04-292-5000, 292-5005, pedidos a todo el país, vía WhatsApp 098-048-3040, 098-836-58, síguenos en todas nuestras redes sociales, como arroba pelucas y postizos, pelucas y postizos, está de moda. Yo soy la reina de la cumbia, Nathalie Sibana. Hoy es el día de olvidarme de ti y de esas promesas que no pudiste cumplir. Me dijiste que me amabas, que yo era todo en tu vida, muchas veces me jurabas, que tú eras solo para mí. Me dijiste que me amabas, que yo era todo en tu vida, todo fue puras palabras y ahora alejate de mí. Ahora te olvido, ahora te olvido, ahora te olvido, ahora te olvido, porque me hiciste sufrir. Ahora te olvido, ahora te olvido, ahora te olvido, no fuiste bueno para mí. Envelibu de ti, Gonzaju Con sabor Hoy es el día de olvidarme de ti Y de esas promesas que no pudiste cumplir Me dijiste que me amabas, que yo era todo en tu vida Muchas veces me jurabas que tú eras solo para mí Me dijiste que me amabas, que yo era todo en tu vida Todo fue puras palabras y ahora alejate de mí Ahora te olvido, ahora te olvido, ahora te olvido Porque me hiciste sufrir Ahora te olvido, ahora te olvido, ahora te olvido No fuiste bueno para mí No, 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 no Hola Nati, buenos días mi muñeca Muy buenos días mi querida Laurita Es un gusto compartir con usted y con toda la gente Que en este momento está en sintonía Qué gusto de verdad, ya era hora de poder visitarla en su programa Además que me encantan todas las canciones que usted canta Y me encanta tenerla aquí Y ahorita ya es hora de que yo también salude a mi gente Muy buenos días mi Ecuador querido ¿Cómo está mi público lindo y hermoso? La gente que se encuentra en los hogares Bienvenidos y a la gente que está también en las redes sociales Bienvenidos, bienvenidos Miren con qué muñeca me encuentro Qué preciosidad de muñeca Y aparte de qué preciosidad de voz No hay nada que hacer Muchísimas gracias mi querida Laurita Una voz tan linda Con mucho cariño pues estrenando nuestras canciones Ahora te olvido Es el video oficial que ustedes ya lo pueden ver en YouTube Es una canción que la compuse Pensando justamente en esas mujeres que pronto hemos aguantado Muchas mentiras de los hombres que nos dicen que ya van a cambiar Escucha lo que dice Natalie Silvana Que sí, que es la última vez Bueno, cuando ya nos cansamos de eso les decimos Ahora te olvido Ahora te olvido Está bien, está bien Bueno, miren Cómo no decir que una mujer que tiene una linda voz Y viene pues hereditaria esa voz Yo quiero mandar un cordial saludo Un fuerte abrazo al papá de esta muñeca de Natalie Silvana A Máximo Escaleras Al gatito Cuando yo le veo gatito le veo gatito Y esperamos mi querida Laurita Poder estar muy pronto juntos en este programa Para poder compartir Claro que sí Recordando por ejemplo el auto fantástico Mi mamá te pega ¿Por qué no verdad? A ustedes les gustaría recordar Así que a nosotros también Mandarina Claro que sí Estaríamos cantando esas canciones Que nos unieron Y también las premisas Y a la gente le gusta Pero por supuesto Bueno, nosotros hemos tenido el honor De llamarlo a Natalie Porque en las redes sociales dicen Por favor, vuelvan a poner a Natalie Silvana Porque tiene lindas canciones Además, bueno, es que ya nos vienen acá Nosotros con el cuentito Y dicen, mire, ella ya tiene temas nuevos Falta que venga al programa de ustedes Y chéverísimo Aquí está Natalie para cantarle esa linda canción No hay más Natalie, mi pregunta ¿No? En curiosidad ¿Usted canta todo tipo de música? Así es, efectivamente Boleritos, baladas Boleritos, baladas Pasillos Balses Este, bachata Cumbia Obviamente es mi fuerte Pero paseitos también Este, un poquito de merengue De todo un poco De todo, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios Oye, bueno, mira La gente que Que puedan contratar Ya dieron No dieron No pusieron los teléfonos Carlitos De Natalie Póngale Nos vamos a decir A toda la gente A quienes quieran contactarse Con Natalie Silvana Para contratos Lo pueden hacer al 0960 231313 0960 231313 O también Ingresar a nuestra página web oficial www.natalysilvana.com Natalie con T-H-Y www.natalysilvana.com O si no En todas nuestras redes sociales Usted búsqueme en Instagram Facebook, YouTube Twitter en todas Arroba Natalie Silvana Oficial Y ahí estamos conectados Está actualizada la muchacha Oye, tú me viendo a un pecho Pechocho Una pechocha Pechocha Bumi Caramelo Para los niños Para los niños Traigan a la pechocha Bumi, bumi Venga para acá Déjela por favor Que venga Ella es mi consentida Es la mimada de casa Venga mi amor Venga Venga Ya sabe Aquí Mira qué preciosidad Claro que sí Aquí está Bumi Caramelo No es celosa No Ya mismo les presento A mi peluchín Como está ahora Está bien maquilladito No le traje Porque yo quería presentarle A esta niña guapa También Es una chihuahua Mimada de la casa Tiene unos ojos verdes Es de canalita hermosa ¿Verdad? Hermosa Está linda Es la hijita de Little Little vive con mi papi También es de Chihuahua Pero felices Nosotros contentos Se parece a los ojos de Máximo De Máximo Sí Se parece a los ojos Sí a los ojos del abuelito El verdadero abuelo Sí De verdad Es una mimada Un gusto mija Un gusto Muchísimas gracias Laurita Y espero que no deje de venir Venga Claro que sí Cuando hay una cosa nueva Venga Porque aquí es una ventanita No es una ventanita De corazón Que les abrimos A todos los artistas ecuatorianos Aquí nosotros No tenemos compromiso Con nadie Aquí le abrimos la puerta A todo el mundo Como debe ser mi Laurita Y muchísimas gracias Siempre por abrirnos las puertas Llevamos años Muchísimos años Conociéndonos Aquí no le pedimos Currículo No le pedimos a los artistas Claro Y es bonito Porque siempre se puede Apoyar a todos los artistas Así que quiero también A toda la gente Agradecerle por ese cariño inmenso Que han venido brindando A Natar y Silvana Durante ya 25 años De trayectoria artística Que han sido muchos Muchos años ¿Cómo era la canción La chiquitita? Papito, papito ¿Qué tal si me compras Un carrito? Claro Desde ahí Desde el auto fantástico Una canción inmortal Que pues actualmente En algunos escenarios También la presentamos Junto a mi padre Cuando coincidimos No pues ahora Obviamente Él también ya tiene su show Yo tengo los míos Pero cuando tenemos La oportunidad de celebrar juntos Imagínese cómo no hacerlo Así que siempre gracias Es emocionante Es emocionante Muchas, muchas cosas De mamá A hija De hijo De entre hermanos De entre papá Y usted ahorita Me entiende muy bien Porque su hijo también Tiene un gran talento Y le cuento Que ya vamos a hacer Un tema bien bonito Con Fabián Ya estamos ya preparando Ya estamos ensayando Por ahí Ay, a ver Entonces qué bonito Fabi, Laurita Y por el máximo Escalera Natalia y Silvana Bueno y también En la familia Siempre existe ese talento Así que gracias Por ese inmenso apoyo Que ustedes nos brindan Vamos a despedir A Natalia y Silvana Con fuertes aplausos Por favor Vamos Chao mi muñeca Y a la otra muñeca Me da No sé si se No, 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 no Muchísimas gracias chicos Chao, chao, chao Ahí está Muchas gracias Bueno, vamos Vamos nosotros a continuar Chicharrita Venga por acá Salude aquí al público Venga, salude al público ¿Cómo está Chicharrita? Hola, hola, hola licenciada ¿Cómo me le va? Hola 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 chicos ¿Cómo están? Feliz y contento Licenciada Otro domingo En familia acá Acá en Pelucas y Postizos Recordándole que estamos atendiendo A todo el público En este instante Está abierta las puertas Está abierta las puertas Y también un saludo Licenciada Quiere que manden Un saludo especial Para Pasaje De Las Nieves Allá Pasaje ¿Usted estuvo ahí? El jueves 2 Estuvimos nosotros En un evento En la Casa de la Cultura En el Teatro De la Casa de la Cultura Un saludo Un abrazo Un abrazo Para ustedes Con mucho cariño Y también invitando ¿Por qué no los invitamos? Que vengan acá a Guayaquil También sería maravilloso Mirense un brinquito Está cerca Pasaje para Guayaquil Está muy cerca A todo nuestro público A todos nuestros clientes Ahora que estamos trabajando Los días domingos Vengan Vengan a pasearse Oiga He tenido la oportunidad Que en esta temporada De Chicharra Como usted pasa trabajando Sábado y domingo La gente viene Y dice Hemos venido a conocer Aprovechamos de que usted Está abriendo los domingos No trabajamos los días domingos Me dicen gente de muchas partes De muchas partes del Ecuador Y para mí es un placer Atenderlos con mucho cariño No es que el hecho De que tengo que llegar A ese local Para comprar obligadamente No No, no, no Acá pueden venir A tomarse fotografías A tomarse fotos Con los personajes También los niños Ah no, pues los niños Son los que más Ellos son los que más Ellos son los que se encantan Ellos son los que se encantan Definitivamente los niños Y yo le digo Que a los niños A ver Los niñitos están escuchando Que a ustedes Mis niños Jamás les una mirada mal Nunca Nunca Atendido Bien recibido Con todos los chicos Los niños Es sagrado para nosotros Porque cada padre Cada madre No le agrada Que le va a agradar Que a un niño Le miren mal A usted como papá Le va a agradar Que a su hijita O su hijito Le mire mal Para nada Licenciada Que son bien Atendidos Y con el mismo cariño De siempre Como se lo han recibido Y de verles lo contento Que se ponen esos muchachitos Al ver tanta cosita Que les encanta Al menos ahora En la sección Piñatería Que hemos implementado La sección De caramelos Los dulces Todos los dulces Oiga como esos muchachitos Se encantan Apenas llegan Ya quieren que los papás Empiecen a gastar No y le cuento Que los dulces A uno que es grande También no le gusta Ponga carrito Un poco de imágenes Ponga un poco de imágenes Toda la sección Confitería Toda la sección Confitería Creo Sin lugar a dudas Creo que es el local Más surtido De confitería Un piso enterito De confites De todo tipo De todo tipo Para llenar una piñata Pero bien surtida Y con poco dinero Y nos estamos olvidando De algo licenciada Darle la bienvenida A nuestra nueva isla Ah la isla Ya está la isla La isla A ver si le pasamos Una tomita Una tomita Esa es nuestra nueva Isla que está acá A la isla de tortas De tortas Y como fue en Fernanda Y le cuento Licenciada Son exquisitas Desde el primer momento Claro Sí, sí Yo todavía probé Los suspiritos Los suspiritos Ya probé Desde el primer momento Que se iban ubicando Ponían las tortitas La gente empezó a comprar El arroz con leche También ahí Tradicional Eso es la colosina De Fabián Ahí va a ser El primer cliente No sé si Fabián Viene por acá Para saludar también Venga por acá Fabián Acompáñenos Acompáñenos A él le gustan los dulces Él está ahí Ya primerito Acá estamos ya Buenos días Buenos días Con todos Yo sigo trayendo noticias De pelucas y postizos Diga por favor Ustedes están hablando Ciertos puntos De la empresa Pero acá tenemos Más puntos Pongamos un poquito Más acá Para la gente En las redes sociales Ya saben que Este programa sale Domingos Diez y media de la mañana Estamos ya atendiendo También de domingo Domingo Pero eso sí El domingo De diez de la mañana A seis de la tarde Así que usted ya sabe Estamos informando Igual si el cliente Llega a las seis en punto No hay problema Que también le atendemos Tratamos a atenderlo Así rápido Pero prefiero Ya dejarnos un chancecito Para ir a descansar un poquito Uno de los puntos Que estamos hablando Justamente Es la isla de la fantasía Que tenemos abajo Esa isla Bueno vamos a ¿Qué nomás tenemos ahí? Fabián Aunque hace tres semanas Yo ya pasé Ya pasé Enfoqué Indiqué a donde están las islas Pero en esta vez A ver si le ponen Un pedacito de la isla De la fantasía Una toma Artículos de peluquería Bazares Lo que son Aretitos Labiales De rímel Para la piel Para el cabello Alizadores Tintes Bueno de todo De todo De mi área A mi me gusta hablar de mi área Lo que es todo Lo que es confitería Y todo Que maniño Si estamos hablando ahorita De lo asado Vamos con la primera plata Me está pidiendo a mi Yo te digo de lo asado De la primera plata Estamos A ver pónganse Se siente Se siente que pollacito se escuadra A ver Tatuaje Tatuaje No nada de tatuaje Estamos en la isla de fantasía Vamos a la isla Tenemos labial Tenemos esmalte Compra para su señora Esmalte Tenemos delineador Uñas Uñas Si te quieren hacerse las uñas Pestañas postizas Pestañas postizas Colores lindos Tintes De todas las marcas Tenemos tintes Lentes de contacto Secadoras Secadoras Lentes de contacto también No Planchas para plancharse el cabello No es que yo quiero venir A comprar lentes de contacto También hay que ser en otro piso Yo quiero comprar lentes de contacto Sabes lo primero también Y lo principal Que nosotros tenemos Productos actualizados O sea porque aquí Si hay circulación de productos Claro No es que vamos a tener Un tinte que está ya pasado Planchas para plancharse el cabello Ya nombramos eso Secadoras Y también accesorios Para aretes Pulseras Caenitas Moños De todo en el área basada Y algo más importante O sea cuando uno va de fiesta Va a un compromiso social especial Hay unos collares hermosísimos Unos aretes súper bonitos Los que están de moda Con puro piedras Y toda esa cuestión Hay cosas lindas Y seguimos avanzando Ahora si donde estaba el payasito Que quiere unos lentes de contacto Esa es la isla de Cool Ice Así que allí tenemos Gafas triple A Tenemos los lentes de contacto Relojes Normales Los fashion Los relojes para hombres Para mujeres Yo estaba hablando con Don Eduardo Fabián En los relojes Me dice que tiene Relojes a prueba de agua Y que dan garantía de un año Que dan garantía de un año Y que son originales Que son originales Las gafas también es muy buenas Porque viene ya con Para UV incluido Sí ahí están Ahí están Pero hay de todos los modelos Le hacemos la invitación Todo eso es en el primer piso Ya en el primer piso Que en el área Aquí nomás tenemos el primer piso A ver cuénteme Bueno ahí tenemos La isla de las gafas Los lentes de contacto Los relojes Pero también al otro lado Ahí tenemos la línea de Chichar No La otra isla Al frente al otro lado Falta la isla de maquillaje Esa es la suya Todo lo que es isla Ahí tenemos todo lo que es maquillaje Para payasitos Para Para Caracterizar Para Maxi Ofertas Maxi Ofertas Exactamente Maxi Ofertas Sale el ascensor Mano derecha Ahí tenemos nuestra isla Tenemos todo tipo de maquillaje Maquillaje para el corporal Para el rostro Tenemos para uñas También Los 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 Pintura de cabello También Látex También tenemos Ah el látex Que es importante Fabián Que casi no Máquinas de tatuar Látex líquido Los repuestos Las máquinas de tatuar Ajá Sí Pero hay de todo también Ahí justamente en la isla Que le estaba diciendo Maxi Ofertas En el primer piso En el primer piso Seguimos avanzando Y nosotros tenemos Una isla De fajas Pero en ese mismo piso O sea tú estás hablando De las islas De las islas De las islas No solo islas A la isla de fajas Porque yo mire Ya estoy fajadita Ya no se me ve la guatita Para hombres Para mujeres Y de todas las tallas No estoy fajadita Tú también compraste una faja Este sí se compró Ya estoy ya reducido No, no, no Estamos fajaditos Lo que yo compro allí Son unos brasier Los brasier son muy bonitos Le dejan El 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 seno le deja Bien Bien bonito Bien bonito Hay color negro Color piel No, es color piel Y la calidad de la tele Es espectacular Además Además Es un tipo de brasier Que venden ahí Que ahí estamos viendo la isla Ahí estamos viendo Ustedes pueden venir Acercarse y probarse También Esta parte Fabián Que a las mujeres No nos gusta Que nos La tapa Que nos salga Que nos salga Los gorditos de aquí De debajo de las axilas Cubre Es un tipo de brasier Sí Cubre 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 Y las fajas No digamos Porque eso sí Le deja planita Toda la espalda Le deja la guatita Todo planito Bueno yo no uso Pero sí La gente que quiere estar Más figurita Que Laurita Arteaga Que esté figurita Figurita Y ya saben Vengan y cómprense la faja Además hay para hombres Hay para hombres Tipos de faja Que ayuda también Para la columna Y diferentes tallas No pues yo no necesito Ya redujo Bueno mira Ahí también tenemos Una isla especial De carteras De billeteras De pantalones De monederos De cosas especiales Los levanta cola Pantalón levanta cola Levanta cola Los pantalones Levanta cola Y las carteras Que a usted le encanta Esa gran Yo no me quiero Acercar a esa isla Porque cada rato Me compro Y la vez que llega Se compra una Me compro Aparte de la empresa Peluca y Postizo Hay islas que van A destruir de todo Hay diferentes artículos Hay gran variedad Que puede encontrar Solo aquí En Peluca y Postizo Donde está ubicado Payasito Peluca y Postizo Somos únicos Aquí en la ciudad De Guayaquil No tenemos sucursales Avenida de las Américas Aquí en toda la avenida De las Américas Diagonal al radar Entre Televisión Y Transporte Ecuador No se pierden Aquí nadie puede perder Únicos Diagonal al radar Ya estamos más cerca Porque ya estamos más acá Porque ya no estamos En el local antiguo Nosotros ya estamos Justamente en un edificio Nuevo Moderno Somos pelucones Que tiene su propio parqueadero Tenemos todas las comodidades Tenemos ascensores Escalera eléctrica Así que estamos Todas las comodidades Hay cajeros También afuera Hay cámara Hay guardianía Y además tenemos Hasta el paya Aquí a la vuelta Nosotros Así que venga con seguridad Y además Con la seguridad Que aquí va a encontrar Todos los productos Ya no chate lo que dijo La licenciada Somos pelucones Y aquí les atendemos Con la sonrisa Así de oreja a oreja Seguimos nosotros Comunicando lo que hay Ahora sí vamos Con lo que hay En pelucas y postizos En planta baja Tenemos ¿Qué nomás? Peluquería Para damas y caballeros Para niños también Para niños ¿Qué más? Extensiones naturales Y sintéticas No, pues este es de local Fabián Este es de local Donde encuentran El cabello natural 100% Solamente donde nosotros En vano 45 años de experiencia Aquí ustedes vienen Y con toda Con toda Tranquilidad Compran El 100% humano El cabello aquí En 55 colores Bellísimos En cabello Lacio Ondulado Y rizado Pueden pedir El tamaño que quieran Pueden comprar El que llega A la mitad de la espalda A la cintura O más abajito De la cintura Es cuestión de gustos Nada más Bueno y tenemos nosotros Muños sintéticos Peluquines Barbas Bigotes Patillas Ahí también tenemos Levantacola Caderas Yo quiero hacer un comentario Fabián Hablando de los peluquines Qué barbaridad Que ha sabido ser una necesidad Para los caballeros Los peluquines Los peluquines Oiga De ver Cómo vienen Con su cabecita Peladita Por ahí Vienen con un poquito De recelo Eso sí Que se meten Al cuartito privado Tenemos área privada Tenemos área privada Entonces vengan caballeros Con toda Tranquilidad No se avergüencen Si eso le pasa Si a nosotros Las mujeres También nos pasa Como tranquilo Con las cosas Bueno eso ya es normal Es normal Que a veces De acuerdo a los años También a uno Le van cayendo el cabellito No Venga Pero oiga Por necesidad Por salud Pero aquí tenemos De todo Cómo quedan de perfecto Los peluquines Yo no sé Si tengan por ahí Este Carlito Póngame Póngame un poquito De 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 video De los peluquines Para que Ahí está Sí Ahí está pasando Ahí está pasando Sí Oiga Qué perfección Que queda ¿No? Qué perfección No se nota nada Solamente Y lo bueno Se ve que se mezcla ¿No? Con el cabello Bueno porque aquí tenemos Los profesionales Que lo pueden hacer Y de verdad Van a quedar Pero perfecto Bueno correcto Ahora qué más Tenemos en el primer piso Tenemos confitería Temática para fiestas Piñatería ¿Qué más? Te lo dijiste El mezzanine Bueno el mezzanine Ya saben No si lo dijimos Borramos tatuajes Hacemos tatuajes Vamos parte por parte Borramos Hacemos tatuajes Depilamos de Bellos también Definitivamente También hacemos Para hombres y mujeres Ese es el mezzanine Ahora si viene El primer piso Lo que decía Acá mi mamá Tenemos confitería Temática para fiestas Piñatería El lugar más surtido Del ecuador Se llama pelucas y postizos Primera planta Y segunda planta Y segunda planta Y tercera planta Sería Accesorios También lo que es Para disfraces Tenemos en segunda planta Accesorios En dos pisos Sí Claro En segundo piso Pero tenemos todos los personajes Para las temáticas de fiestas Segundo piso Como estamos hablando ahorita Accesorios de disfraces De todo tipo Para todo personaje Accesorios de disfraces Jujetería Tercer piso Tenemos ya los disfraces Y confeccionamos disfraces Ya a medida especial Al momento Al momento Al momento Bueno pero trate de venir con tiempo Para hacer un buen trabajo Oye se acerca la Comic Con Se acerca la Comic Con Que va a ser aquí diagonal A nuestro local Cualquier cosita Que les llegue a faltar Algún accesorio Corran donde nosotros Va a estar abierto De domingo a domingo No van a tener ningún problema Les hace falta un sombrerito Vengan donde nosotros Les hace falta un bigote Vengan donde nosotros Unas gafas Vengan donde nosotros Una máscara Vengan donde nosotros Una capa Vengan donde nosotros Aprovechar este feriado Que ya se viene Pues licenciada El 10 de agosto El primer grito De la independencia Al 10 de agosto No va a gritar No va a gritar muy duro No va a gritar muy duro Aquí ya saben Que van a encontrar de todo Así que yo les quiero Presentar unos personajes Presentamos los personajes Venga por acá Tenemos personajes Del Escuadrón Suicidas De la película Sí, del Escuadrón Suicidas Y ese This Show Se llama Y ese Ya se entrenó Sí, ahí está Uno por uno Ahí viene Mire, mire Mire Listo Ok Oiga, yo le veo Yo le veo a este personaje Venga, venga Aquí viene con un gorrito No No, no viene con gorro No viene con gorro Este no viene con gorro No A ver Pero viene con ¿Qué lleva aquí atrás? ¿Qué lleva atrás? ¿Qué lleva atrás? Yo creo que lleva Una lonchera atrás No, pero viene Pero esta aquí Es que hace parte de atrás Viene algunas espadas Alguna cosa En la parte de atrás ¿O no? Acá No viene con nada No hace Una armadura ¿Qué? Viene con una armadura ¿Y en dónde está la armadura? Oiga, es bonito este traje Está súper bonito el traje Mire Está prendido el foquito Está prendido el foquito Está prendido el foquito Póngase de frente Pero no se ve en la pantalla Acérquense un poquito Acérquense un poquito A ver Ahí está Pero oiga Pongas como personaje Este pelado No, es que es malo Es malo Es malo, no Póngase cara de malo Dice No le ve Mire, mire Es cara de malo Si está con la máscara Está con la máscara Es malo Es malo Es malo ¿Cómo tiene que poner la cara? No, no Ya no más ¿Cómo va a poder le voy a enseñar? Bueno, a ver No te saques la máscara Porque si no te vas a sentar bien A ver Aquí está Aquí está marcado Ahora sí Una vuelta también Para que vean Cómo es el diseño del traje Mira el saco Bien diseñado Todo el pastizo Ahí está la metralleta ¿Dispara o no dispara? Claro Dispara Está sin pila Está sin bala No sin pila No, porque ellos no se traen real Por la serie Es real Está sin bala Pero ahí está Ustedes ven las botas Aquí están los accesorios Los guantes Ustedes pueden ver Está bonito Bonito el traje Bien diseñado Bien diseñado Y el material es muy bueno Ya por favor Acá atrás Por ahí quédate un ratito Al lado del payaso Al lado del payaso Katana Aquí viene Katana Por favor Ah, viene con una Katana A ver Ahí está Ahí está Vamos a Vamos a destacar Lo que son Este traje que está aquí Bien elaborado Está con el cubre de zapatos Cubre de zapatos Tiene a medida Porque esto es Estrés, ¿verdad? Ajá Le da nomás a medida A cualquier persona Viene con sus detalles Dame una vueltita por favor Está bonito ese traje Hermoso Si ustedes quieren hacerle Algún tipo de cambio También lo podemos hacer Tiene el antifaz también Ahí están las pestañas postizas Los lentes postizos Los ojos postizos O sea que nos estábamos olvidando Tenemos aquí La prótesis de nariz Que tiene puesto en ella Claro Tú le sacas la prótesis Y le cae la nariz No es broma Pero bueno Ahí está Todo el traje Y tenemos más De estos modelos Parecidísimos Pero de todos los personajes Para atrás Ahora para el show Que va a haber aquí Comic Con La Comic Con Ahí viene Y ya nos están visitando Y ya nos están visitando Venga por acá Ahora aquí tenemos Venga Katana Que se esconde ¿Quién es este que se esconde? Véngase por acá Él es el guasón Este man Te mire y se va riendo El guasón Ahí está el guasón Este el guasón Bueno es uno de las Un modelo Pero ese guasón es bailarín Para ver cuál tiene mejor sonrisa A ver Cuál tiene mejor sonrisa Escríbame ahí por favor Y el que me manda el mensaje Pero al momento Vamos a ver si Gana un previo Cuál tiene mejor sonrisa Yo dice Hasta mudo salieron Venga 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 Un ratito No le quite la gorra Eso ahora sí Destacamos Vean los zapatos Vienen incluidos Ahí está la ropa Vean los colores El diseño como es Abre un ratito La leva por favor La leva la leva Para que se ponga extensión Al lado el payaso Al lado el payaso A ver que sonrían bonitos Los dos ¿A quién más tenemos acá? La Harley La Harley Quinn Venga venga Hay que botarle un peluquín Adelante Aquí le va a dar palo El payaso La Harley Ahí está la Harley Adelante Dos pasos adelante Vamos Dos pasos adelante Una vueltita Modelo ahí nomás Ah tiene guante Tiene guante Algo chévere Este traje pegó El año pasado Hace dos años Pegó tan bien Como que te den Con ese bate en la cabeza Así que se vendía Y vino Pero muchísima gente A ver este traje Como dije Para todas las edades Ahí tenemos la peluca original Tiene puesta la peluca original Ahí está el saquito Los guantes Ahí está el short Los zapatos Que ya hay disposición Tenemos otro modelo También Fabián También taco alto Con faldita Y hay otro modelo más Damos una vueltita por favor Un cachetero Ahí está Mira como tiene atrás Un cachetero Bien diseñado Otra vez Ahí está la camisa ¿Tienen lentes de contacto? No Ojos naturales Ahí está muy bien Pero también hay lentes de contacto Allí está el traje Ahora sí por acá atrás Por favor ¿Alguien más? Todavía no No Por el momento Creo que vamos a ir a un corte Vamos a ir a un corte Vamos Bueno la gente de red social No nos vaya a cortar Porque aquí tengo todos los saludos Que usted está enviando Por aquí se saquen al payaso Pero bueno Ya mismo lo sacamos Vamos a ¿Quieres mandar un saludo? A ver Vamos a ver Aquí primerito dice Saquen al payaso Ya te fuiste Déjame ver Espera Te fuiste Ya te fuiste Te vas Te vas Te vas Te vas Nos vemos Aquí tenemos por allá Vamos a ver rapidito Al chico zombie Está por ahí Quiero ver un traje De dipul Dice De dipul Ya Ya le pongo Ya le pongo Ya le vamos a ver Está César Espinosa Viéndonos ¿Quién más? Karen Melina Jimmy Rave Sonia López Karen García Panchito Villa Franklin Salazar Denise Bajaña Está conectada Franklin Núñez Manuel Benalcázar Ángel Mera Elizabeth Mino Mario Hurtado Lorena Guillermo Me dice aquí Lorena Guillermo ¿No? Anita Campi Y muchas personas Más conectadas con nosotros No se despeguen Que ya regresamos Con más de Pelucas y Postizos Voy a seguir viviendo Mi vida como me da la gana Me resbala No importa un bledo Que habla y que ranta en mí Me resbala No importa un bledo En Pelucas y Postizos Las mamos un sueño Son cuatro pisos Donde encontrarás disfraces, juguetes, artículos para fiestas Además en nuestro local brindamos todos los servicios de peluquería Cortes con estilo Cortes con estilo Muños, postizos, clips, tinturados, cristales alemanes, blindaje capilar, repolarización, pestañas postizas, tatuado de labios, cejas, manicure, pedicure, extensiones de uñas, tratamientos de belleza Estamos ubicados en Guayaquil, Ecuador Ciudad de la Simón Bolívar Avenida de las Américas Diagonal al radar del aeropuerto A pocos pasos de nuestro antiguo edificio Teléfonos Cero cuatro Dos nueve dos Cinco mil Dos nueve dos Cinco mil cinco Pedidos a todo el país Vía WhatsApp Cero nueve ocho Cero cuarenta y ocho Treinta cuarenta Cero nueve ocho Ochocientos Treinta y seis Cincuenta y ocho Síguenos en todas nuestras redes sociales Como arroba pelucas y postizos Pelucas y postizos Está de moda Ya estamos nuevamente con el programa más bonito, más pechocho de la televisión Que se llama Peluca y postizos No sé para qué lado estaba mirando Estaba bien para el centro, para adentro ¿A dónde estaba? ¿A qué lado estoy? Vamos por acá Este Yo quería mostrarles este Este Cartel ¿Se podría decir cartel? Está bien Una gigantografía Me encantan los personajes que están aquí Y no solamente pienso que a mí me encantan Sino a los niños que se encuentran allá en sus hogares Papito No se olviden que estamos trabajando en este momento Diga al papi y a la mami Vamos a pelucas y postizos Vamos a ver qué tienen allá, qué novedad Miren, miren este personaje Pero súper, súper Todos estos personajes nunca pasan de moda Aquí le tenemos a la mole Venga chicharrita El hall, hall, ¿no? No, no era la mole este El hall, era la mole La mole, el hall y la mole es lo mismo El mismo personaje Miren, ¿qué? El hombre creyente No, a ver Acá tenemos a Thor Esto Aquí está Thor Aquí está Thor Por acá tenemos a Capitán América Qué guapísimo el Capitán América Igualito a mí, míreme ahí Guapísimo Oiga, a dónde que es Capitán América viene la horca, obvio Pero, no, no Yo tengo que Él tiene que sacar lija Acá este otro Thanos 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 De teta Thanos, ahí está Miren qué personaje más lindo Hermoso Este se parece a Fabián Es preponderante Así, pero por lo grande Así fuerte Nada más Pero por lo feo también Ahora acá, de las nenas Vea, de las nenas A ver, aquí está Este personaje Este personaje, niña Sofía 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 A ver, acá La hermana de Sofía Ana Ana Reina Ana La reina Ana Ya, y acá Elsa Por aquí Rapunzel No sé pelo largo de Rapunzel Está por acá Rapunzel Acá Pelazo, ¿no? Oye Hasta allá Sí, se arrastra Sí A ver, acá Moana Moana Yo le escuché Juana Juana la cubana No Moana Pero no se le ve El pelo rizado hermoso Que tiene Moana Pero aquí tenemos nosotros Las pelucas Por si acaso El traje y las pelucas Por acá La princesa Elena Elena Muy bonita, ¿no? Muy bonita la princesa Elena Por acá es Maffer Por aquí Maffer, no Maffer Lady Bob Lady Bob Está Tenemos en muñequitas hermosas de Lady Bob Y el traje, no digamos, ¿no? Tenemos también en faldita, en enterizo, en shortcito Tenemos lindos trajes de estos de Lady Bob Aquí la sirenita Pero si está muy cerca la cámara Está bien Ahí queremos ver todo el personaje Todo el cuerpo Abre la cámara Ahí está la sirenita La sirenita Ah, aquí está la Ahí está la bestia La bestia Ahí está la bestia Son dos, entonces Indique a la bestia ¿Cuál es la bestia? Indique a la bestia Ahí está, ahí está La bella La bella Está hermosa la bella Ahora sí vamos por acá Porque ahora sí vienen los reales Vamos por acá De todos los personajes que ustedes ven atrás de nosotros Tenemos los accesorios Y tenemos el traje completo Traje completo y accesorios Aquí hay lugares bonitos Donde se pueden tomar fotografías Las niñas Oye, no pues Que cuando vienen las criaturas a comprarse su traje Pero en lugares Aquí se toman con los personajes Que los personajes los domingos Cada domingo Están dando vueltas por todo el edificio Así que usted puede ir con los niños Y tomarse fotografías Pero y cuando se visten Se ponen felices Y sabe una cosa Que las criaturas ya saben cómo posar Al menos las nenas ya saben cómo posar Y los varoncitos de la misma manera Ellos ya saben cómo se pone un capitán de América Cómo se pone Todos ellos saben todo Vengan con toda confianza Bueno, ahora sí Traemos a otro personaje más Que usted puede Usted puede también comprar este traje Como digo siempre Hay para todas las tallas Así que viene aquí la capitana Marvel Vamos a llamarla la capitana Marvel ¿Marruel o Marvel? Marvel Marvel Es de Marvel Es de Marvel la capitana No se corre Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala Ahí está Ahí está bonita Un pasito más adelante Ahora sí un giro por favor Para acá capitana Aquí, aquí, por favor Ahí nomás Enseñamos el escudo, por favor Mira, es de buena calidad Aguanta todas las balas A prueba de bala, ¿no? A prueba de bala Ahí está el traje completo Ahí está el traje completo El cubrebotas Los ojos, los ojos Y como vemos El traje da a todo tipo de cuerpo Porque es stretch Y es fácil poner Un giro, por favor La vueltita Ahí está, muy bien Ahora sí Nos ponemos acá atrás Por favor, un ratito Vamos a llamar a Deep Pool también Que estaba en moda También está Ahí está Tanto que querían ver el traje El joven que nos pidió allí De las redes sociales Está bonito Este personaje se vende durísimo Definitivamente Ahora sí, Deep Pool, aquí Un paso adelante, por favor El accesorio es aparte La espadita Es aparte Pero no es costosa Es a buen precio No sé si podemos dar el costo El costo, esto está en 7 dólares con 50 Ahí está Y ahora vemos los accesorios Que tiene el personaje Cubre botas A veces a la gente Te cuento Que la gente Cubre botas Y está todo El traje completo Está aquí justamente ya La máscara, pues no Sí, perfecto Y hay para todas las tallas Ahora sí Vamos al lado payasito También es stretch Que da a todo tipo de cuerpo ¿Algo usted me decía? Yo decía que a la gente Que le gustan los personajes Eso no les importa a veces Pero no es que tampoco Nosotros abusamos de esa situación Nosotros como peluca y puestizos Tenemos los mejores precios Eso sí les recuerdo Que peluca y puestizos Es uno solo Hay copias Copian los nombres Para engañar a la gente Pero usted marque la diferencia Con nuestros números telefónicos 292-5000 292-5005 No tenemos sucursales en otro lado Así que no se dejen engañar Porque la gente copia los nombres Para estarlos engañando En cualquier área Que puedan destruir cabellos Del cual nosotros no nos responsabilizamos Porque ha habido unos pequeños reclamitos aquí Que han comprado aquí Que han comprado allá Y nosotros no nos responsabilizamos De alguien que copia Realmente los nombres nuestros Es más copian hasta las imágenes O sea para engañar Para engañar a la gente Porque engañan a la gente Y la verdad que ahí sí está mal Así que por favor Mucho cuidado Y como les dije Con nuestros números telefónicos Allí sí va a estar llamando directamente A pelucas y postizos Que tenemos años Años ya Prácticamente en el mercado Como la empresa ya reconocida A nivel nacional e internacional Licenciada Licenciada Hay que hacer una vaquita Para el siguiente personaje Porque es chira Porque está chira No ve dices Está chira No tiene ni para el metro Vía no tiene Ahí viene adelante Se vino La vaca ¿Ah? Un linda personaje Un linda mamacita Te fuiste de dime Mira Muy bonita Un linda Dime 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 Aquí está Tobias Que le sopla Que pose Que mire Pero ella viene Todo seria ¿Cómo tendría que hacer Payasito? Ve acá No enfóquelo Enfóquelo Ahí está Mira como está Tobias Ven acá Ven acá ¿Cómo tendría que hacer? Enséñale Pon un pasito atrás A ver Algo así Ya ok Vamos entonces de atrás Usted sale Y lo imita Payasito Ahora sí Música Señor DJ Adelante ¿Cómo tendría que hacer? Música Bueno Ahora sí Vamos con los detalles Del traje Cubrebotas Tiene su Su vestido Sexy Bonito Solo este tono ¿No? Este traje ¿No? Viene en otros colores ¿O no? Están los puños Tiene su capita Un giro por favor Ese es del modelo Del traje Tiene aquí Los puños Como una especie De corona Tiene la peluca Las pestañas Está todo Completa Ahí está muy bien Así que lo va a encontrar Solo aquí En peluca de postizos Por favor acá Oiga que vengan Con tiempo No estén esperando Ahora que ya Está cerca La comic book Tenemos un personaje Pero querido Por todos los niños Y los grandes también A ver cuál es Porque está bien Pegado Pero bien pegado También Así que lo vamos A decir Que venga suave Porque es muy rápido Si Claro No Viene rapidísimo Y lo va a ver Ahora lo que viene Ahí viene Flash Viene a la carrera Píselo Ahí viene Y se lo ve Y lo ve ¿Dónde está? No te lo voy a negar Estamos claros ya Que bonito ¿No? Que bonito El traje Porque él es bien feo Pues Venga acá ¿Es flash o es payaso? Es una mezcla Es de superhéroe Aunque es medio payaso También es El personaje Ahí viene Otra vez Ahí están los detalles El traje Está pero ¿Sabes qué? De alta calidad Muy chévere Está con los músculos Sí, porque le sacas Así es la cosa Bueno, ahí está el cubrebotas Ahí está el trajetero Está el cinturón Mira, ahí está Prácticamente el diseño Que tiene en el pecho Acá Está que te molesta el payaso Está que se le goza a la chica ¿Por qué te la ríe? A mí A ver, me gustó Muy rápido Muy rápido Muy rápido A mí me gustó Todos estos trajes Me encantaron Pero usted lo vio Lo que entró flash ¿Qué tal flash? Me encantó Pero si ni lo vio ¿Cómo le va a encantar? Pues entró tan rápido Que ni se lo vio Que no se le ve nada Dice Es que no lo vio No se ve nada Ve acá flash Un ratito al frente Date una vuelta Que dice que no se te ve nada Baje la cabeza Baje la cabecita un poco Eso No, pues no ponga la cabeza Para atrás Oye, al joven Al joven que nos pidió De las redes sociales Ahí está Está tipo Un tipo adelante Por favor Nuevamente Para que ya no No se quede con las ganas Sino que venga Con tiempo A llevar su traje No vayan a dejar Para última hora Ya saben que se acerca La Comic Con Aquí al diagonal A nuestro local Los trajes bien elaborados Y con buen material Con buenos productos Buena tela Que solo lo va a encontrar Aquí en Pelucas y Postizos Recuerde que estamos trabajando Ya los domingos De 10 de la mañana A 6 de la tarde No se dejen engañar Con nombres ficticios Que ponen en las redes Haciéndose pasar por nosotros Marcamos la diferencia Con nuestros números telefónicos Que los ponemos en pantalla Y para la gente de red social 292.5000 Y 292.5005 Ya saben que estamos En todas las redes sociales Fabián En Instagram Y si alguien viene Que quiere personalizar Un disfraz También tenemos Así, mire, yo quiero Como esta foto Aquí, quiero así Para una Sí, sí lo hacen Nosotros no tenemos De todo Hemos hecho Pero hasta Jolo lo teníamos La vez pasada Inclusive tenemos Fabián Inclusive tenemos Los levanta muertos Allí están los levanta muertos Pongan Tómenle una fotito ¿Qué le está mostrando? Ahí están los levanta muertos Sexy de ¿Cómo se llama esa combinadita? Esa tigresa La novia sexy Tenemos pirata sexy Jefa ¿Cuál? Usted dijo Enfoque rapidito Y el camarógrafo No esperó ni dos veces No, rapidito Él es de un muerto en vida Pero para eso Para eso sí Oigan, me estoy olvidando De algo importantísimo Fabián Me estoy olvidando De algo súper importante Cuente, cuente Lo que hemos incrementado La línea de la ropa De quinceañera Ah, claro Ya tenemos los vestidos De lujo Esos grandotes Que se ponen parecidos A la de Laurita Arteaga Cuando se pone Es que yo nunca A mí mi mamá nunca A mí mi mamá nunca Me vistió de reina Entonces yo mismo Me pongo de reina De princesa Allí, a ver si le ponen Unos modelitos Carlitos Vamos a pasar en pantalla La gente en la red social No puede verlo ahorita Pero ya saben el canal Domingo 10 y media de la mañana Así pueden verlo Ahí estamos los trajes O si no En todas las redes sociales Ya estamos Baratísimos 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 Nosotros la temporada anterior Hemos estado mostrando Esos vestidos Que son de lujo Que venían Que eran únicos Que bueno Eran un poquito costosos Pero igual la gente compra El que tiene plata Hace lo que quiere Con su plata Puede hacer lo que quiere Pero nosotros Hemos puesto ya La línea La económica Que no le quita nada Al otro también Y preciosísimos Los modelos Que ustedes están viendo Ahí en pantalla Modelos hermosos Hermosos Si se pone Con doble Doble faldita Por dentro ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Lo que se va por dentro? Crinolina Crinolina Si se ponen Con doble crinolina Eso se ve Pero hermosísimo Entonces ahí está Creolina Creolina No Crinolina 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 Creolina es lo que se limpia el piso Así es Por eso les digo Yo es creolina Entonces chicas Ya saben Quieren ponerse Hay color lindo Porque ahora ya las quinceañeras No se celebra solamente con rosado Pueden ponerse un fucsio Un verde menta Un azul eléctrico Un rojo Un blanco Todo sí Igual por ejemplo Las novias tampoco Ya no se Pone solamente de color blanco Ya se ponen rojo Se ponen beige El azul lo usan más Porque son ml existe Y son bien pincas Ahí No se quiere No se quiere No se quiere quedar atrás Bueno chicas A ver Una próxima La última Vamos flash por favor A ver Vamos Pero así a la carrera Así como tú sabes A ver Pongan la música Porque vamos a bailar Hay ahí Ya 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 Muchas gracias Muchas gracias Cambiarse Ya da flash ensayadito Para la fiesta de Yagwachi Ya está Vamos Ensayadito Ya está ¿Qué es verdad que en Yagwachi va a haber fiesta? Sí claro La fiesta de San Jacinto Pues San Jacinto Claro Ya estamos cerca ahí Ahora sí Vamos Vamos Música para Dippul La Dippul La Dippul Eso Ahora sí Vaya Ya Dippul Ya Dippul Ya está serio Dippul No es bailarín como Flash Ya se va A ver bravo Ya andate Flash También por acá No, no Se va todavía Falta tomarnos el fotobús Falta tomarnos el fotobús Pues Fabián La fotobús La fotobús La fotobús La fotobús Por favor adelante Nuevamente Quieren ver a la capitana Yo hablo como yo quiero Punto Ahí está el traje El traje El traje es increíble El escudo El traje es hermoso Hermoso Le queda bien Le queda súper chévere Eso Tira Eso Ahí no va Ahí no va Ahí no va Más atrás Que no se vaya Para tomarnos una fotito Tiene acá Ah, mire Flash y Dippul Así está Más jefa Flash y Dippul Todo así Pero no Para tomarnos una fotito Con los personajes Ahí está Ahí está A ver Para un cumpleaños Para un cumpleaños Oigan, ¿saben qué? Hubiesen traído el photobook De los mismos personajes Porque sí hay Sí hay A ver, vamos Acá está, acá está Acá está A ver, venga Para que vean que hay variedad Pero no entran todos No, pero ahí Los tres Los dos Que son parejos Rápido, rápido Pareja de amigos, pues Son pareja de amigos De superhéroes De superhéroes, claro Ya la foto, rápido A la una, a las dos Ya la estrella Ahora Ya está, ya está Ahí está, ahí está A ver, los dos Los dos A ver, vamos A la una Espera, a la una A las dos Y a las tres Listo Ahora, ahora A ver, también la pareja La pareja Pareja de superhéroes Pero también Yo te he colado Ah, tú eres Eso es trío Pues entonces Ya está Ya está Sufi, sufi, sufi Ya está De superhéroes Ya, muchas gracias Chicas, muchas gracias Oigan, nosotros nos reímos Porque mire Repito Nuevamente les cuento Para la gente que no sabe Ustedes Ya les he contado Muchas ocasiones Que son personajes El personal nuestro ¿No? Personal nuestro Aquí les hacemos Acá me dicen Saquen al payaso Por favor Ahí dicen Ya lo sacaron Pues ya se fue Por favor Ya se fue Ya se fue Y con signo De admiración Se habló para Angélica Que está conectada Angelita Ana Salvatierra Está Marta conectada Yacenia Molina Tamara Liosari Dice O Liosari ¿Cómo es? Y otra de Saquen al payaso Y Jessica Vélez También está conectada Con nosotros Este Para la niña Bueno, igual Yo sé que también Fallo en las cosas Los signos de admiración Se ponen Uno o tres Aquí le faltó Está con falta Ortográfica Le ponemos un Ah Es el Es el Es el Es el Es el Es el Una cordial invitación A todos los padres de familia Comunicándoles que ya estamos aquí Trabajando el día de hoy Estamos trabajando Estamos trabajando Desde las nueve De la mañana Diez de la mañana Diez Ah sí, diez Me confundo con los otros diez De lunes a sábado De nueve de la mañana A nueve Diez Once Doce Que se yo Hasta el momento que haya público Normalmente estamos hasta las nueve Así que traten de venir siempre a tiempo Y los domingos Los domingos sí Diez de la mañana A seis de la tarde Que también nos hace quedar a siete u ocho a veces Cuando hay público Así es Diez Pero estamos aquí Para nosotros no nos molesta Yo les agradezco de todo corazón Nosotros le decimos Dios le pague por venir Por apoyarnos Por estar aquí Por estar aquí Con nosotros siempre Inclusive puede Los niños aquí Este lugar es donde ellos Se encantan Ellos son nuestros mejores clientes Y ahí como decir a los papás Los papás nunca dicen No a los niños No ¿Qué van a hacer? Ah también Ahí viene el payasito Para que vean que también tenemos Bicicletas aquí Y próximamente nos van a llegar Hasta bicicletas Recargables Automáticas Automáticas Pero ahorita les enseñamos La que tenemos ya A disposición de ustedes Véganse payasito Rapidito Álsela Álsela ¿Qué nos falta? ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Cómo estamos? Está pesado payasito Es que ustedes saben muy bien Que estamos grabando aquí El programa Estamos grabando aquí mismo Dentro del local Para sentirnos como en casa ¿No? Así como Igual cuando ustedes vengan Siéntanse como que están en su casa Siéntanse como están en su casa A ver Acá payasito Entra Ahí no puede Ahí no entra usted Ahí no entra usted Tenemos lindos colores De estas bicicletas Para los niños Un circo ahí de ese tamaño Aunque sí quisiera subirme Porque me gustan las bicicletas Con la bicicleta Miren Espere, espere Acá ahí tenemos más Este no va a decir Eso cuidado va a romper Para niños Para niños eso No es para grandes Cuidado Miren ¿Cómo se llaman estos? ¿Cómo se llaman estos? ¿Cómo? Scooter, scooter 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 Ah, también tenemos cochecitos Para bebé, ¿no? Cochecitos Para bebé Ahí está Tenemos de todo Ponga acá al medio Al medio Para decirte Ahí está Mira, ahí está Ahí está Bien bonito El lugar El lugar donde ustedes Se encuentran de todo Para su fiesta infantil Para su fiesta De adultos De También Las cosas Malcriadas Fabián De eso nos habíamos olvidado Los productos sexys Que igual no está por llegar Más surtidos Para despedida de soltería Para despedida de soltería Tenemos ahorita La verdad Sí han comprado Pero ya nos está llegando Bastante surtidos Esa moto está linda Este de aquí ya está separado Ya está separado Por el lado Hice la moto Este de aquí ya está separado Fabián ¿Qué? Don Feli Rosales Se lo va a llevar Ah, habla serio Sí, don Feli Ahí donde lo ves No, joder Terrible ha sido don Feli El chichovelo Sí El chichovelo Está separado Don Feli Ya me dijo El chicharra Ese me lo llevo Allá el jefe ya está Con descuento especial Así que ya saben A todo el público Bueno, tiene sonidos Ah, pero es a batería Faltan las baterías Pero tiene sonidos también Y ahí lo va a encontrar Recordándoles una vez más Por favor No vayan a dejar Para última hora Venir a ver su disfraz Ya se acerca La Comic Con ¿Qué fecha es la Comic Con? 10, 11 y 12 de agosto ¿No? Por las festividades Nosotros tenemos Todo el año Todo el año Claro, todo el año No, dejen para última hora Cualquier accesorio Que les llegue a faltar Alguna pinturita Algunos lentes de contacto Algún Cualquier cosa Que les llegue a faltar Vienen rapidito Acá donde nosotros Y en las redes sociales Ya saben Lerteaga.p Fabiandrade.a O pelucas y postizos Ustedes pueden agregarnos Y escribirnos Y estamos para responder Todas sus preguntas Al momento Pero al momento No se olviden el área También de lo que son Abajo cortes de cabello De hombre De mujer Manicure Pedicure Me he estado olvidando Toda esta temporada Alizados de todo Me he estado olvidando El abrazo Que siempre les he mandado A mis negras preciosas De todo el Ecuador Vengan con toda confianza Chicas Desde estoy convenciendo A la mayoría De las negritas Que ya no se hagan Las trencitas Ya no se hagan Las trencitas muchachas Porque le maltratan Al cabello Y a mucho tiempo He hecho el nudito Acá Cuando ustedes Se sacan el nudito Se sacan esa trenza Les cae cantidad de cabello Y tan suerte Que tienen ustedes Que les crece inmediatamente Pero ya no se maltraten El cabello Vengan Háganse un buen alisado Con las alisadoras Que nosotros tenemos acá Que son excelentes Excelentes Que no le dejan caer Un cabellito Si el momento Que les hacen caer Un cabellito Aquí Les devolvemos el dinero Les devolvemos el dinero Son productos Que tenemos Originales Que no son preparados Que no van a tener Ustedes el susto De venir a comprarse Una extensión O una peluca Porque se le cayó El cabello Vengan con toda confianza Mis chicas Otra de las cosas También importante También a las personitas Que están recibiendo quimioterapia Vengan con toda tranquilidad Aquí nosotros Les recibimos Con todo el amor Y la comprensión Del caso Les hacemos un descuentito Muy especial Para ustedes En peluquitas Tenemos como 500 modelos Entre cortas Larguitas Medianas Onduladas Rizadas Con mechitas Con cerquillo Con flequillo Modelos lindos Lindos de pelucas Modelos de las pelucas Que ustedes usan De acuerdo a su cortecito Entonces vengan Con toda confianza Tenemos un área especial También Sí un área especial Privada Para que ustedes Se puedan hacer Probárselos La peluquita De igual manera Tenemos también Los cenitos Las prótesis De silicona Para ustedes De un precio También especial La prótesis de nariz También Sí Bueno eso ya Para bañar No se olviden Que está en la planta baja También Gran surtido De productos Gran surtido De productos Así que ya saben Y todas las islas Que tenemos también La gente que quiera salir Totalmente cambiada Miren Empieza con pies Con manos Manicure Pedicure Lentes de contacto Le puede hacer También se pone Unas pestañas postizas De cabello natural Se ve súper linda Las pestañas De cabello natural Se pueden hacer Un buen alisado Un buen planchado Se pone Un buen tinturado Unos rayitos Unas mechitas Se pueden hacer Se pueden hacer De todo De todo De todo Lo que ustedes Crean convenientes Vengan al lugar Donde no pierden Tiempo Donde encuentran De todo Excelente atención Y yo quiero agradecerles A todo el público Que dicen Que lindo el local Y también Que bonito Que atiende Pues mira Hay como anécdota Cuento Fabián Una señora Le veo paradita Así mirando Las cosas Admirando Las cosas Aquí Y le digo Señora Ya le atendieron Me dice Mi reina Usted es otra persona Más educadita Igual que su gente Que su personal Oiga Este es el único local Que me han saludado Desde que entré Hasta el momento De aquí Dice Oiga Le felicito Los chicos Son gente Muy noble Son gente Que atienden Muy lindo Me he sentido Dice Me he sentido Como una reina Dice que ella Al lugar donde va A ella Ni le paran bola Entonces decía Que aquí está Que hasta exageramos En la forma de atender Y no es que exageramos Fabián Bueno Tratamos de darle Lo mejor de nosotros Una de las líneas Fuertes de nosotros Para que usted no pierda El tiempo buscando En otro lado Tenemos los globos De helio Los globos Pero gran variedad Pero no lo va a encontrar En ningún lado En ningún lado En todo tipo de globos Si sería bueno Este Carlito Pásenme la imagen Donde está todo lo que son globos Todos los globos De helio Así que directamente acá No pierde el tiempo No pierde el tiempo En otro lado Porque tiene el parqueo Justo aquí afuera Y se lleva Pero de todo Las letras De todo Los números De todo Los colores Increíbles Aquí es el surtido completo Encuentran de todo Lo que ustedes necesitan Sin necesidad De irse a otra parte Bueno correcto Ahora si ya nos despedimos Ya el tiempo es oro Así que no dejen de ver Como siempre Les esperamos De domingo a domingo Y estamos ya atendiendo Ya saben No dejen de ver Pelucas y postizos Laurita Arteaga Presentó Pelucas y postizos La nueva industria De la moda El programa que ayuda A cambiar tu look De forma inmediata Aquí Por la señal de RTU Y nuestro canal en Youtube Pelucas y postizos Cuando estoy contigo Seguro en este mundo Ya